Hoy vamos a hacer sushi. Ponemos alga nori sobre un esterillo, tenemos aquí el arroz, nos mojamos los dedos y cogemos nuestro arroz. Vamos extendiendo el arroz, dejando un bordecito arriba a la hora de ir. Ponemos un poco de salmón a la altura de la mitad del nigiri. Ponemos queso crema al lado. Ponemos un poquito de aguacate por el borde. Apretamos del filo, apretamos y vamos girando. Y aquí tenemos nuestro primer rollo de sushi. Necesitamos un huevo duro entero, la clara de un huevo. Echamos queso de burgos, unas alcaparras y trituramos. Y una latita de atún. Y mezclamos el atún con nuestra mayonesa. Echamos el relleno al medio de nuestro rollito. Unas lonchitas de aguacate. Cogemos, apretamos y vamos enrollando. Apretamos bien. Para el siguiente cortamos un alga nori por la mitad. Echamos el arroz en el alga y le damos la vuelta. ¿Vale? Fijaros. Tiene que dar un borde por aquí fuera. Ponemos atún en línea. Ponemos queso que beneficia por el lado. Ponemos aguacate en línea. Cogemos del rollo, apretamos hacia adentro, apretamos fuerte y vamos girando. Apretamos un poquito, apretamos por aquí y seguimos girando. Cerramos bien y aquí tendremos nuestro California Roll. Cortamos. Aquí iría y ahora volvemos a cortar por aquí. Mojamos importante el filo del cuchillo y cortamos. Y aquí tendríamos nuestro sushi.